Nos vamos a Berlín Solos 3, 2, 1 Ya estamos en la estación de trenes Y pues esta vez no voy a viajar en tren Voy a viajar por una aplicación que se llama BlaBlaCalle, que les dejo Y esta aplicación, creo que ya está en México Y puedes viajar con una persona que tiene Su auto, publica que va a ser un viaje A tal estado, a tal lugar Y te pone lo que te va a cobrar Y ya dependiendo de eso, tú le mandas un mensaje Y te dicen si tiene espacio para ti en su auto o no Pues ya estamos en Berlín Y pues vamos a conocer un poco Ahorita ya son las 7 de la noche Y voy a llegar Primero tengo que encontrar el Subway Y después llegar a la casa de una amiga Más bien de una conocida Que me voy a quedar con ella ahí Entonces pues acompáñenme Vamos a ver La verdad es que yo no conozco nada de esta ciudad ¡Me gusta el metro! Vamos a entrar porque está haciendo muchísimo frío Y necesito comprarlos El boleto Buscar la taquilla O las maquinitas para comprar Me dijeron un boleto que es de 24 horas Entonces voy a comprar diario Si ustedes ven acá hay un boleto Que creo que es por fin de semana Pero para mí es más caro Y que si lo compro uno por día Entonces me voy a comprar uno diario Ya encontraré la maquinita Es esta Vamos a ver ¡Ah! Está en español Perfecto Varios tickets Uno Ya cumplí el ticket Y aquí lo ponemos para verificarlo Y le ponen el sellito Y nos vamos Me gusta Me gusta el tren Está viejito pero está bien Ahora vamos a sentarnos Y espero no pasarme de la estación Porque Son diferentes a los de Miel Los de Miel están como más bonitos Pero eso está bonito a su forma Yo ya estoy aquí Tal vez hoy salga No sé La verdad es que no tengo muchas ganas Solamente quiero comer algo Y ya Pero tal vez salga Y vaya a un bar Así que pues si voy Los llevo Ahorita me voy a meter a bañar Así que me meto a bañar Y vemos Pues ya amigos Vámonos Porque necesitamos Todo el día Para conocer Berlín Es temprano No está haciendo tanto frío Por eso no me puse el suéter Pero ahora Tenemos que ir al metro Para irnos Al centro de Berlín Ya llegamos a Brandenburg Park Y Aquí llegamos Porque voy a buscar La puerta de Brandenburg Porque la puerta de Brandenburg Es el icono De Berlín No Está increíble Está enorme Pero está bien padre Vean 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 Leí que la puerta de Brandenburg Tiene 26 metros de altura Y era una de las entradas De Berlín Hace muchos Muchos años Por eso es tan icónica En la ciudad Ya Ok perfecto Tanque Ay tanque Gracias Hola ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Oh vean Está súper bonito Es un tour gratuito Pero me imagino Que al final Tenemos que pagar Una propina O algo así No sé Pero no importa Cool ¿No? Es la diosa de la victoria Antes era la diosa de la paz Pero para recuperarla Murió mucha gente Así que decidieron cambiar El nombre La diosa de la paz Por diosa de la victoria Pero está impresionante Wow Y nuestro guía Está haciendo muchísimo frío Está el memorial Al holocausto Esto es como un Simbólico Por el holocausto Y todas las personas Que murieron En esa época Todos los judíos Según lo que nos contó El guía Es que en esta parte Toda esta parte Toda esta parte Que pueden ver Es búnker Aquí es donde se mató Hitler Se suicidó Y pues nada No se puede entrar La gente construyó Casas arriba del búnker Pero debajo De este lugar Hay un búnker Y es donde Hitler se suicidó Si esta teoría Es verdadera Es muy interesante Saber que estamos Caminando sobre El mismo búnker Donde Hitler se suicidó Donde pasaron Tantas cosas No se que pensará La gente que vive aquí Realmente Saber que viven Arriba del búnker Va a ser muy loco Estamos llegando Al muro Socialista De Berlín Y Lo que nos platica El guía Es que Antes Berlín Se dividía en dos partes El socialista Y el capitalista Entonces los socialistas Cuando la gente Se empezó Y al lado capitalista Decidieron pintar Este lugar Más bien Este como marketing Puede decir Mira el socialismo Lo mejor del mundo Y shala Después hubo una masacre Después hubo una masacre Con los socialistas Y la gente se empezó Y al lado capitalista Entonces fue cuando Los socialistas Decidieron poner El muro De Berlín Nos platica Nuestro guía Que aquí antes Estaba la swastika Y que en este edificio Estaba siempre Hitler Entonces Siempre ahí colgaba La bandera De Hitler Y Hitler siempre Estaba en este lugar Ahora es Del ministerio de finanzas Pero que antes Estaba repleto De la swastika Se llama Y que ahora Obviamente es ilegal En Alemania Acabamos de llegar A un lugar Que personalmente Yo quería conocer mucho Así que Véanlo nada más El muro de Berlín Si chavos Este es el muro De Berlín Bueno pues Muy impresionante Este lugar Y obviamente Si tú cruzas Del otro lado Es la parte socialista Y si tú cruzas Este lado Es la parte capitalista Anteriormente Entonces Está muy chistoso No chistoso Pero es muy interesante Ver Cómo un muro Podía dividir A sociedades Cómo un muro Podía dividir La forma de vivir De la gente Es bastante interesante Entonces aquí estamos En capitalismo Aquí estamos En socialismo Capitalismo Otra vez Veanlo nada más Este lugar Es muy padrísimo Bueno Como les dije Bienvenidos a Gendarme en Mar También conocida Como la plaza La iglesia gemela Bueno ¿Te acuerdas Cuando hicimos En el check con Charlie Les comenté Que el señor Quería venir a ver En un lugar Él quería venir Aquí Al Chavos Pues llegamos A la plaza De las De las De las Iglesias gemelas En verdad Berlín Mal cautivado Estoy Me quiero venir A vivir aquí Vean Berlín Vean Berlín Este lugar Se llama La plaza De las iglesias gemelas Ya que por obviedad Aquí hay una Iglesia Y de este lado Hay otra iglesia Exactamente igual Esta iglesia Son 14 centímetros Más alta Que la de allá Eso es por el Complejo alemán Es como el lugar Donde hay Obras de teatro Música Festivales En Alemania Entonces está increíble Me encanta Este lugar En verdad Hay muchísimo Que ver En Berlín En verdad Si bien En Alemania Tienen que sí O sí Venir A Berlín No, no, no Es No tengo palabra Para describirlo Hay mucho que ver Es multicultural No es tan caro Puedes encontrar Mucha gente Muchos latinos Muchos españoles Acabo de conocer A dos personas Que viven En la misma ciudad Que yo vivo Y nos vamos a juntar allá Entonces es padre Porque puedes conocer Más gente Pero vean Esto desde acá Está increíble Miren lo que encontré Que hermoso Miren lo que encontré Vean Está súper bonito La verdad Es que no sé Cómo se llama Este puente Llegué Porque estoy Camine y camine Pero en verdad Es muy bonito Esta ciudad Está impactante En verdad No tiene No tiene No tiene No tiene Vean esto Un bar En bicicleta Incluso Tardón Es chida Van tomando En lo que van manejando Las bicicletas Está muy cool Ok Vean lo que encontré Aquí En la puerta Con látigos Con látigos Espero que haya entradas Para que podamos entrar Hoy Si no Mañana O el domingo Podemos entrar No hay problema Entonces Ok Lo voy a apartar Por internet No pienso formarme hoy Y perder tiempo Pero vean Está súper bonito Mañana venimos No Un pedido Aló Chavos ¿Cómo están? Espero que les haya gustado Mucho este video La verdad es que se los tuve Que dividí en varias partes Porque Berlín es enorme Y grave muchísimo Y si se los hacía en una sola parte Va a ser eterno el video Ya sé que estarán diciendo Que les enseñé el muro de Berlín Muy rápido Pero no se preocupen Es porque iba con mi guía Y era todo muy rápido Pero yo regresé a este lugar Para podérselos enseñar Detalladamente Hasta me pude poner Arriba del muro de Berlín Imagínense Y pues sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Segbus Así se volvió a decirles que Me ayudaría mucho Si compartan este video Le dan like Y mucho más Si se suscriben Suscribirse es totalmente gratis Aquí les dejo un botoncito Que lo pica Y los llevo a la página Para que se suscriban Sin ningún problema O den aquí abatito En suscribir Es gratis No les cuesta nada Y así van a poder Seguirán notificaciones Cada vez que yo suba un video Nos vemos en la próxima Segbus De nuevo Chaito